Liberar algo de los recursos de la caja estatal con la renegociación de una parte de la deuda externa ayudará al gobierno a reestinarlos al pago de la deuda interna del Ecuador. Así lo anunció el ministro de finanzas Richard Martínez en contacto directo este miércoles, reconociendo que eso no será suficiente, pues se necesitarán de nuevos préstamos. Esos recursos van a venir de China y van a venir de los multilaterales. No tenemos más alternativas de financiamiento por el momento. Según cifras oficiales, hasta mayo de 2020, la deuda pública interna del Ecuador era de más de 16.850 millones de dólares. De esa cantidad, 12.770 millones corresponden a bonos emitidos en el mercado nacional de valores contenedores públicos, es decir, instituciones del Estado como el BIES. Y no solo eso, recientemente Jorge Guate, presidente del Consejo Directivo del IES, dijo que el Estado tiene una deuda histórica con esa institución de más de 6.700 millones de dólares. Entendemos las preocupaciones, nos sensibilizamos con ellas, pero la realidad de la caja es una realidad muy precaria. El analista económico Santiago García considera que los compromisos financieros con el Seguro Social son la principal piedra en el zapato del gobierno. Los atrasos que también tiene por los pagos en salud vinculados con las enfermedades catastróficas y también vinculado con la salud de los jubilados. Y no solo eso, pagar a los proveedores del Estado, es decir, aquellas pequeñas, medianas, grandes empresas que han trabajado con el Estado haciendo obra pública o entregando servicios. En el ámbito internacional, el Ministerio de Finanzas mantiene un diálogo para la renegociación con China, país al que el Estado ecuatoriano le debe más de 5.500 millones de dólares. Con el gigante asiático se concentra el mayor porcentaje de la deuda externa bilateral del Ecuador.